Hoy tengo ganas de ti Hoy Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy estoy pensando Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tú porque tú te lo buscaste Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Y por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tú porque nunca lo buscaste Soberanos Y otra vez Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y esta es Y con las palmas arriba Y se va Tonta Señoras y señores, buenas noches Sean bienvenidos a este grandioso festejo A estos chicos que acabaron de ingresar De la escuela primaria del lingüe Rubén Jaramillo Vamos a bailar señores, a disfrutar Que se sienta la alegría Soberanos, está en la casa A bailar se ha dicho Siempre es la misma situación Cuando pasó por mi chava para salir a pasear Pensaba que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensará que se lo vio Que me lo grande su boca Cuando se la pintaría Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va a nada con el top Que una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le lucen cuando ya sea natural Va corriendo por esmalte Si se la empieza a pintar Siempre es la misma situación Cuando pasó por mi chava para salir a pasear Pensaba que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensará que se lo vio Que me lo grande su boca Cuando se la pintaría Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va a nada con el top Que una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le lucen cuando ya sea natural Va corriendo por esmalte Si se la empieza a pintar ¡Ay! ¡Ay! Siempre es la misma situación Cuando pasó por mi chava para salir a pasear Cuando pasó por mi chava para salir a pasear Pensaba que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda pensará que se lo vio Que me lo grande su boca Con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va a nada con el top Que una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le lucen cuando ya sea natural Va corriendo por esmalte Si se la empieza a pintar No, no, no No, no Fuente Se, ve Y estás bailando y gozando Unos Su, su, su Súbenos Se, ve ¡Ay! Y que se sienta la alegría Vamos a bailar A disfrutar Ritmo, sabor Cinco de té Suena y dice Y todo mundo con la mano arriba Con la mano arriba Eh, 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 eh Oye, Culebra Un fallo Y ahí, base Y ahí, base A la mano arriba Yo, licenciado Cuatro, cinco, cinco Y cédale, listo Cédale ¡Villetico! Eh, 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 eh Vaya Lili Marín Vaya Nostra Cuidado de su ojo Y si lo tienes a la mano ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Saca la pasión! ¡Loco! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Soberanos! ¡Soberanos! ¡E-L-E-S! ¡Los! ¡Soberanos! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya! Y otra vez ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Somos nosotros! ¡No te confundas! ¡Uy! Y de los éxitos que tú bailas Que tú conoces Que tú disfrutas A la voz de Lenny Marín El Sol de Unión Hidalgo Sin Yolanda Mari Carmen Sin llorar Sin llorar ¡Suena y dice! ¡Suena! Más gruqueros Que nunca Los ¡Soberanos! De los De los De los escenarios Sin llorar Un día Somos a tu Y cualquier insulto Que se haga No voy a tolerar Sin llorar Y si tampoco A otra más A que sea el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido De las preguntas Más de las cárceles Y la fama Se haga De rido Que todo lo que vimos Sin su astra Lo imposible Pero quiero Si tu camino Devolver tu vida Ahora es tu vida Para bailar adelante Volaré En libertad Y le voy A ver las alas A quien me guste más Daré todo Sin medida Quiero disfrutar Mi vida Ahora que tú Ya no estás Para bailar adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer El mundo Y andaré De riendo suelta Y si me a quien Me enamoro Toda que puede pasar Que me puede hacer Contigo No quiero Medalla Más Más Hacer pelos De nunca Los Súbelos Te lo dices Sin llorar Ya somos adultos Y cualquier insulto Se haga No voy a tolerar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que está en el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido De las segundas Pa' que ha sido Pa' demasiado aburrido Fue todo lo que dimos Se hizo hasta lo imposible Cada quien se camine Revolve tu vida Ahora es tu vida Para bailar adelante Volaré en libertad Y le voy a ver las alas A quien le guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para bailar adelante Que el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro Con la que puede pasar Quienes pueden estar contigo No quiero me vaya Más mal Para bailar adelante Volaré en libertad Y le voy a ver las alas A quien le guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Ahora que tú ya no estás Para bailar adelante Y el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré de rienda suelta Y si de alguien me enamoro Todas que puede pasar Quienes pueden ser contigo No quiero me ir allá Más mal Y se va Y se va Para todo el ismo Este guante Vengo acá Caló Sobranos ¿Quién lo dice? Y recuerda Esto es Sin llorar Y vengan los aplausos Los aplausos para la gente Que ya está pasando a disfrutar A bailar al centro de la pista A llenar de alegría y felicidad Que este grandioso y hermoso recinto Celebrando la cruzura De estos jóvenes Egresados De esta grandiosa escuela primaria Bilingüe Rubén Vamos a invitarlos a bailar señores Vamos a invitarlos a disfrutar En esta bellísima noche Sobranos en vivo Menea, menea Y vamos a disfrutar Que se sienta la alegría Los soberanos en vivo Todas las mañanas Yo te veo pasar Con tu infanta y tu zapato dorado Tú en la cadera La mueves pañal Casi que si tumban Los que pasan a tu lado La gente voltea Cuando a ti te ve pasar Un momento Un momento exagerado Sé que te das cuenta Cuando los hombres te miran Y cuando más no menean Menea, menea Pa' allá y pa' allá 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 Y estás entrando A la dimensión Del sabor ¡Fuego! ¡Fuego! Todas las mañanas Cuando yo te veo pasar Con tu mini falda Y tus zapatos dorados Tu linda cadera La mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban Los que pasan a tu lado La gente voltea Cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento Un poquito exagerado Sé que te das cuenta Cuando los hombres te miran Y cuando más no menean Menea, menea Pa' allá y pa' allá 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 Braseo Braseo ¡O, o, o! ¡Oralico! 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 Para ti Es pequeña bolita ¿Vamos en paseo? ¿O vas a trabajar? Ropa muy entallada A ti te gusta usar Yo sé que te fascina Que los chavos te vean De que te les antojes Algunos se babean Sabes que eres bonita Todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo Como un maní Y lo malo que tú tienes Que eres mi coqueta Te estaparas el tráfico Si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres mi coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres mi coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Porque eres coquetona Si no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona 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 Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Luis Marín, el sol, el solecito Un sol lejano que se esconde en tus manos, quiero descubrir Una montaña de brisa que se esconde en tu risa, quiero conocer Porque te encuentras de gana de mi vida y mi alma, piénsalo muy bien Que si las cosas han sido, es por temor y desidio, no todo está mal No pienses que todo acabó No digas que culpa tengo yo Si algo en lo nuestro cayó La culpa tuvimos los dos Pero no me digas que te tengo olvidada, linda Es mentira, tú siempre serás la causa viva de mis alegrías Pero no me digas que te tengo olvidada, linda Y es mentira, tú siempre serás la causa viva de mis alegrías Con sentimiento Yo ha desganado Saxenor Ubisoft No me digas que te tengo olvidada, linda alma, piénsalo muy bien, que si las cosas han sido, es por temor y desidio, no todo está mal, no pienses que todo acabó, no digas que culpa tengo yo. Si algo en lo nuestro falló, la culpa tuvimos los dos, pero no me digas que te tengo olvidada Y es mentira, tú siempre serás la causa viva de mis alegrías, pero no me digas que te tengo olvidada Y es mentira, tú siempre serás la causa viva de mis alegrías Música 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 No me pases que un agua se ve aún sobre una que es la zona del piso Ese viejo le des un carrito y cada vez que pases se torne conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentro en parada en la puerta me danza, miropo y meto caldito Vale largo, se regresa Si me encuentro en parada en la puerta me danza, miropo y meto caldito Es de cada ratito que pases se quito y meto caldito Es de cada ratito que pases se quito y meto caldito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene mañana con el piso, con el piso, con el piso, con el piso Me toca el grito, ya me tiene mañana con el piso ¡Súbelo! ¡Qué lo dice! ¡Y que siga la alegría, que siga el ritmo, el sabor! ¡Nos vamos con eso! ¡Sofrano de oro! ¡Oye, Ricardo Chicante Osonio! ¡Comunícate! ¡Suelo y dice! ¡Un piso de oro! ¡Y todo el mundo con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Y dónde está la señorita? ¡Hey! 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 ¡Oh, boy! ¡Oye, qué coño! ¿Y en el romón? ¡Cuántos en romero! ¡Vaya, qué coño! ¡Chica! ¡Cree! ¡Vaya, chica! ¡Cree! ¡Vaya, qué coño! 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 La verdad no te amaré Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De mirar como dolía Más saberme conformado A mi mente a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no me sopea más Yo sé que merecían más Amores como tú Lo hice Solo se vive en una vez Solamente me queda pasado Que tú nos irías Y agonía Y eso es para ti amor No te quiero que estés Quiero que sepas que Aún no te olvido No No te olvido Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De mirar como dolía Más saberme conformado A mi mente a mi lado Haciendo absurda agonía Pero si no me sopea más Yo sé que merecían más Amores como tú Lo hice Solo se vive Y no me ves Solamente me queda Abrazar cuando tuvimos un día Y agonía Perdón si no te sopea más Yo sé que merecían más Amores como tú Lo hice Solo se vive Y no Nada Solamente me queda Abrazar cuando tuvimos un día Y agonía Y agonía Y agonía Y bailando señores A bailar A disfrutar Que se sienta la alegría Suérense Y agonía Y agonía ¿Y dónde está la chica soltera? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, ya te vi! Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Vuelvemos al ritmo con banda Sigue con los pies y con paz Otra vez la nena sigue para bailar Baila que la nena con el negro cual Esa nena linda sigue para bailar Y que la nena envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Vuelvemos al ritmo con banda Y cómo la mueve don Juan Esa nena linda sigue para bailar Baila que la guita con el negro cual Esa nena linda me tiene brujado Algo de su cuerpo me ha cantado Y ella mira, mira cómo baila Esa nena Mira, mira, mira cómo baila La morena Mira, mira, mira cómo baila Esa nena Mira, mira, mira cómo baila La morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues me gusta el ritmo con banda Pues me gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve ese Juan Otra vez la nena se para bailar Baila que granita Como el negro cual Esa nena linda se tiene brujado Algo de su cuerpo me ha cantado Mira, 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 mira cómo baila Y esa nena Mira, mira, mira cómo baila Y a seguir bailando señores a bailar, a gastar suela llegó, el cuartetazo suena y dice Fíjate hermano, que es un brazo, el nuevo ritmo de cuartetazo, fíjate hermano, que es un brazo, el nuevo ritmo de cuartetazo Les voy a enseñar, les voy a enseñar, como se tiene que bailar, se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar, con los brazos lo movemos pa' delante y pa' atrás Y las piernas van al suelo, van haciendo tiquita, y las piernas van al suelo, van haciendo tiquita Tiqui 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 tiquita, riqui tiqui riqui tiqui tiquita ¡Venga flacos! Fíjate hermano, que es un brazo, el nuevo ritmo de cuartetazo Fíjate hermano, que es un brazo, el nuevo ritmo de cuartetazo Les voy a enseñar, les voy a enseñar, como se tiene que bailar, se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar, con los brazos lo movemos pa' delante y pa' atrás Y las piernas van al suelo, van haciendo tiquita, y las piernas van al suelo, van haciendo tiquita Tiqui 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 tiquita ¡Vaya chico flaco! Ya se acabó ¡Dime los aplausos! ¡Dime los aplausos! Y si les gustó se aplaude Los aplausos son para todos ustedes, señoras y señores Para toda la gente que está bailando y está disfrutando Vamos con estos grandiosos temas, señoras y señores Tema del ayer, tema de hoy, tema de siempre, tema que queda grabado en el corazón Para todos los matrimonios, corazones enamorados, amantes de la música del ayer Para ustedes, bellísimo tema, ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león de herido ¡Vamos! 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 Pero mira cómo lo goza. ¡Venga, los aplausos! Los aplausos a la gente que está pasando a disfrutar de estos grandes temas, temas de éxitos de la llena, hoy y siempre, Mayurgón. Y vamos a seguir bailando, señores. Vamos a seguir disfrutando de la música que traemos para todos ustedes, un repertorio especialmente para esta grandiosa ocasión, Soberanos. Tú me la cuentas. ¡Suena! ¡Dejema! ¡Y nos vamos! ¡Gozando! Mis negras venga a bailar, la cumbiawarmulera. Mis negras venga a bailar, la cumbiawarmulera. Bailemos en altamar, prebiendo con trovelas. Bailamos en altamar, prebiendo con trovelas. Baila la venena... Baila la banana... Baila la morena... Bailala, bailala, bailala morena Cuando yo bailo en la cumbia, cuando yo bailo en la cumbia me olvido de las penas Porque tiene esa brosura en la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala morena Bailala, bailala morena Y estás bailando y gozando Con los soberanos Cuando ya bailo la cumbia Porque tiene sabrosura Porque tiene sabrosura Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Para mi gente bonita De boboñe viejo Michicomis En la puerta de la nera Rosalina Castillejo Baila, baila Baila, baila Y a seguir bailando señores Tema del ayer Playologo Suicent Suicent Si tenemos ritmo Tenemos sabor Superamos Debo decir Baila, baila ¡Viva! ¡Viva! Si quieres, no debes saber mis pies Así que como la raza, a la flauta De jamelín, para hacerla después Vamos a hablar de este tema Lo sé que yo no me mando Me deseo siempre portar Toda planta, cada mañana En la vida de mis venas Me enciende Me tenté Me encendé Coquetea Si amor ahora Yo que soy de paz, te vive No se cuenta Y siempre es igual Y yo que soy de paz, te vive Si me tira Si me de humo Si me de humo Oye, oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Luelva! Si me de humo ¡No, no, 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 no! Tus hijos dicen que no Y luego me contradicen Por placer Para ser Loco de mi rumbo, lo sé Yo ya tengo que atrás los veinte Voy a probar No estamos para jugar No me vamos a transportar Yo ya tengo que atrás los veinte Y yo sigo más viviente Me encendé Me tantea Me encendé Coquetea Se va a furar Yo que soy de paz, te vive No se cuenta Siempre es igual Y yo que soy de paz, te vive Mi chiquetea 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 Oh, no, 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 no Oye Vaya Mendoza récord Y a seguir bailando señores A recordar temas, temas que tú conoces Con Pedro enamorado El sol de unión y dámimo Suerte y cien Coquete que coeste Fue la realidad Tú me conquistaste Con fechas para enamorar Y todo el mundo va a bailar Con los Subimos De la oficina Con los marines Era una tarde de verano Cuando yo la conocí Sus ojos Su pelo castajo Su risa de niña infantil Muchachita Ten cuidado Muchachita Me has lavado Una brecha Te he cumplido Yo te siento Te he enamorado Muchachita Ten cuidado Muchachita Me has lavado Una brecha Te he cumplido Yo te siento Te he enamorado Yo te he enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!